A todos los artistas que quieras escuchar, Mi Bar El Magazine te invita a disfrutar, uy que sabroso. A las chicas que nos están viendo les va a encantar y él es nada más y nada menos que Alex Olaya, bienvenido a Mi Bar El Magazine. No, muchísimas gracias a ti por la invitación, muy muy feliz de estar acá compartiendo con todos ustedes mi música y para todos los televidentes un gran saludo. No, gracias por estar con nosotros acá en Mi Bar El Magazine, bienvenido siempre y ya ahora sí entremos en materia, saber un poco más de tu vida, ¿cómo inicia la carrera artística de Alex? Claro que sí, mi carrera inicia desde los 8 años de edad, donde comencé a cantar música popular, música pop, cantaba siempre desde muy pequeño en mariachis y me inscribí en Samanacalda, soy relativamente de Cundinamarca, pero pues me inscribí bastante, una gran parte de mi vida en Samanacalda, donde descubrí la música popular, donde descubrí cantar desde música popular y gracias a Dios ahí empecé con mi carrera musical, gracias a Dios profesionalmente desde hace 3 años estrenando la canción que me impulsó como artista que se llama Si Te Enamoras, que es un gran éxito que le ha gustado bastante a la gente. Eso te iba a preguntar, antes de la canción tú nos estabas diciendo que también habías cantado algo de pop, algo de reggaetón, porque por ahí estuve investigando, cuéntame por qué de pronto no seguiste con el reggaetón y ahora te inclines por el popular. Bueno, claro que sí, el reggaetón fue una parte de mi vida musical, fue uno de mis inicios como tal, fui productor de reggaetón más que todo, más que todo me impulse más que todo como productor, pero siempre hubo como ese vacío, ese vacío de querer cantar música popular, de hacer la música que a ti te gusta, de expresar tus sentimientos con letras en la música que a ti te agrada, entonces no seguí, no seguí como tal la música urbana, pero hoy en día me siento muy feliz, siento que eso ha sido una gran parte de mi vida, una gran experiencia y hoy en día pues puedo decir, eso sirvió de algo. Y bueno, de pronto en la familia hay alguno que también canta, que también le guste la música popular y por eso te inclinaste por este género. Claro que sí, mi padre siempre es la persona que me ha inculcado siempre de ser músico, inclusive cantar música popular, siempre él quiso como tal cantar música popular y le gustaba mucho la música de Luis Alberto Posada, de hecho era un imitador, no hemos dicho, de los propios. Ah bueno, pero que chévere. Bueno, ahora sí entremos con las canciones que nos estabas mencionando, la primera que es Si te enamoras, hablemos un poco de esto. Claro que sí, la canción Si te enamoras fue la primera canción donde me lanzó a mí como artista, hicimos el video con uno de los grandes productores que se llama William Gaona, de Repet de Fins, y gracias a Dios la canción empezó a gustar bastante en todas las regiones del país, esa canción nos impulsó, gracias a Dios, en muchas partes donde la disquera Codiscos nos firmó y hoy en día, gracias a Dios, pues nos ha ayudado bastante la disquera como tal, como la promoción, como la gira y la canción ha suenado bastante en las emisoras regionales, digamos, del Llano, de Huila, del Tolima, de Boyacá y Aleje Cafetero también por ahí estuvimos, entonces ha sido una canción que bastante me ha dado, mejor dicho, es como mi consentida, dicen por ahí. Y yo quería preguntarte por qué si te enamoras, te has enamorado mucho, te han roto el corazón, háblanos un poco porque por ahí estuve viendo el video y es bastante curioso, con escenas un poco fuertes también. No, pues más que todo la canción se trata es que como cuando te lastiman el corazón y tú no vuelves a creer en el amor, relativamente se trata de eso, es una canción de despecho, también por ahí podemos decirlo, hay un poco de despecho, pero más que todo es como de decir, bueno, la persona que llega hoy a mi vida, mejor dicho, pasémosla bueno, pasémosla rico, pero si se enamora, perde su tiempo. Ah, buena madre, o sea que en este momento, de pronto, antes te pasó algo similar y tal vez por eso está la canción. Pues más que todo fue como un despecho, fue una persona que me hizo bastante daño, una persona que me causó por ahí un despecho bien terrible y dije, ah, ya creo como que no vuelvo a creer en el amor, ya como que esto ya no es para mí. ¿Pero ahora sí crees o no? Todavía no. No, sí, ya sí, ahorita sí creo, de hecho tengo una pareja muy hermosa, hoy en día volví a creer en el amor, como dice por ahí, me volvió a flechar cupido. Ay, no estás soltero, chicas. Ay, bueno, pero mi música, lo importante es que mi música, las letras que yo hago es para todo el público, para todas las chicas y obviamente que se identifiquen obviamente con mi música, con mis letras y con mis canciones. Y de eso estoy totalmente de acuerdo y yo sé que lo van a hacer, pues ahora regálenos un pedacito de la canción para dejar por supuesto a todos nuestros televidentes con el video. Claro que sí, dice, si te enamoras, pierdes tu tiempo, pues para mí no existe la palabra amor. Esa es mi canción, si te enamoras, para todos ustedes con todo mi cariño. Bueno, quedamos súper conectados con las canciones que nos acabas de regalar en ese top 5 de la semana, gracias de verdad y sigamos hablando más de tus éxitos, de tantas canciones que tienes. Yo quiero hablar de una principalmente que es La Cínica. Claro que sí, La Cínica es la segunda canción que estrené a nivel nacional, Bendito a mi Dios, de hecho también se le hizo una gran gira, la canción gustó muchísimo, ha gustado bastante. Lo hicimos con ya un poco más de imagen, trabamos un video en 4K, lo hicimos en Carmen de Apicalá, en una finca de una casa muy linda, con una hermosa modelo. Y La Cínica se trata de esa persona que tú llegas y como que te dejan por otro, se van, te dejan el corazón partido y llegan como con ese cinismo a decir, no, es que yo a usted lo amo, me fue mal, pero yo a usted lo amo y quiero volver contigo. Entonces, de hecho se trata de esa canción, se llama La Cínica por eso, y pienso que yo creo que a todo el mundo nos ha pasado, ¿no? Uy, sí, estoy totalmente de acuerdo, porque en algún momento de mi vida también me pasó, porque también hay muchos cínicos por ahí. Sí, claro, como hay tanto mujeres cínicas, hay también hombres cínicos, eso que también nosotros los hombres hemos sido conchus, entonces, la verdad, la canción de La Cínica ha gustado bastante por la letra, ha gustado bastante por el ritmo, algo que identifica a Alex Solaya precisamente es eso, de que la música mía siempre va muy diferente a lo demás, esa es una canción hecha con sentimiento, de hecho mi lema se llama Canta con el alma, precisamente porque la música que yo hago es eso, que debe llegar al alma, entonces de eso se trata. Bueno, y hablemos un poco del rodaje del video, cuéntanos un poco a los televidentes, ¿cómo fue? ¿en dónde fue? El video se grabó en Carmen de Apicalá, se grabó con Hugo Herrera, uno de los muy buenos productores, que para mí es excelente, y se grabó con, como te digo, en 4K, se grabó más o menos, duramos más o menos 4 días grabando, fue, mejor dicho, con esa calor, con eso, pero haciendo el mayor de nuestros esfuerzos para que la canción y el video como tal fuera un éxito, escudimos una linda, muy linda modelo, una linda cínica. Entonces, no, la canción quedó muy buena, el video quedó excelente, ha gustado bastante, y yo sé que con ayuda de Dios va a seguir siendo un éxito, uno de tantos éxitos que vienen para mí. ¿Y durante el rodaje del video de pronto alguna experiencia vivida, no sé, que tú recuerdes, algo chistoso, que digas, esto nunca se me va a olvidar porque tal vez pasó algo mientras el rodaje? Pues, no tanto como tal, que durante el rodaje me recordara, más que todo, cuando yo la escucho, escucho la canción, me recuerda todo, porque de hecho, como te digo, aquella persona que en cierto momento me hizo daño, esa canción se la compuse a ella, entonces, llegó un momento, un día, donde comenzó a decir, venga, yo a usted lo amo, lo quiero, venga, hemos dicho, me fue mal, pero aquí estoy, entonces, yo le dije, hey, o sea, deja esa cara de cínica y a decirme que venga y me ama, como así, o sea, no pienso perder el tiempo contigo, y de eso se trata, entonces, me recordé en algún momento, cuando hacíamos la escena con la chica, como ella de pronto en algún momento trató de chantajearme con su atributo físico, con su, vulgarmente como decimos los colombianos, su parla, pero entonces, no, la canción, mejor dicho, Kaya, que yo la escucho, pues me hace recordar una parte de mi vida, obviamente está superado, lógicamente, pero es un, pienso que, Kaya, tenemos algo más que experiencia. Pues, la verdad, me siento identificada con la canción, desde hoy ya soy fan con la canción, así que, bueno, pues, cantemos un pedacito de la canción, para que todos los felinientes nos quedemos con el video. Dice así. Te ves tan patética, con esa cara de cínica, diciendo que me amas, que soy todo en tu vida, pero ya no, soy parte de tu mentira, ahora escucha bien. Bueno, ahí quedamos con la canción, con el video, para todos aquellos que de pronto están pasando por esta situación, para que la dediquen, tal vez, ¿no? ¿Cierto? Claro que sí, como te digo, esta canción, espero, obviamente, que se identifique todos los televidentes con esta canción, es una canción muy, muy buena en su letra, en su composición, en su video, entonces, yo sé que les va a encantar, yo sé que más de uno ha vivido esta historia de que llega ese cínico o esa cínica a decir que volvamos, pero tú le dices, no pienso perder mi tiempo contigo. Bueno, Alex, lastimosamente se nos está acabando el tiempo en el programa, pero antes de irnos, quiero que hablemos de la canción que estás promocionando también, que ya muy pronto va a salir, para que los televidentes estén pegaditos con la canción, y por supuesto, ¿cuándo va a salir? Bueno, sí, la nueva canción se llama, vamos a estrenar dos, de hecho, vamos a estrenar dos canciones, una se llama Señora, que es una canción relativamente, se la compuse a un amigo, que se enamoró de una señora, como dicen por ahí, una cuchi Barbie, se enamoró de una hermosa mujer adulta, con sus hijos, con su esposo, entonces, ese hombre se enamoró y dijimos, yo quiero que usted me escribe esa canción, entonces, que hubo una canción muy linda, yo sé que va a ser un total éxito, porque, de hecho, en los conciertos que hemos tenido, la hemos cantado, inclusive a capela o eso, y la canción tiene una aceptación totalmente, mejor dicho, excelente, como dicen por ahí, yo pongo la juventud y tú pones la experiencia. Está buena, 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 pero también tenías otra, ¿cierto? Hablemos un poco de esta también. Claro que sí, la siguiente canción se llama Quiero olvidarla, es una canción de despecho, es una canción donde el corazón se te arruga y te vas a tomar, y le dices, cantinero, tráigame más licor, que me duele estar sin ella, tengo un despecho terrible, y lo que más me duele es que verla que está con otro. Uy, eso también duele mucho, duele mucho. Bueno, ahí quedamos pegadísimos, pero ¿cuándo vas a tener el lanzamiento de estas dos canciones para que estén pegados también? Y por supuesto las redes sociales, para que yo me imagino que estarás pendiente en las redes sociales, para que ellos sepan cuándo la vas a lanzar. Bueno, claro que sí, más o menos se está estrenando la canción Quiero olvidarla, más o menos el 14 de julio, más o menos en ese promedio, y la canción de señora más o menos el 20, más o menos por ese promedio, más bien, estamos coordinando con nuestro equipo de trabajo para ver cuándo se estrena. Y vamos a ver si en estos días estamos terminando los últimos detalles de los dos videos, vamos a hacer dos violíricos, para que la gente se lo disfrute, la gente se lo goce, y como te digo, se sigan identificando con nuestra música, aquel muchacho o aquella muchacha que se identifica con la canción de señora que se enamora de aquella persona adulta, se la dediquen, y la persona que está despechada, que quiere alcohol y que quiere olvidarle, que le duele, que esté con otra persona, tal vez por tus errores o independiente de todo, obviamente que se identifiquen y que canten esta canción porque sé que les va a encantar. Bueno, y por último, ¿tus redes sociales rápidas? Claro que sí, me pueden encontrar en mis redes sociales como Alex Olaya, cantante en Facebook, es mi cuenta oficial, Alex Olaya con el alma en Instagram y Alex Olaya en YouTube, muy fácil para que vean los videos, vean toda mi música y obviamente estén conectados con la familia más grande que se llama Alexistas con el alma. Alex, de verdad, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros, por venir, siempre las puertas abiertas, cuando desees otra canción, cuando ya las tengas, vienes nuevamente, gracias de verdad y que te despidas de todos los televidentes. Claro que sí, muchísimas gracias a todos por el apoyo, obviamente agradecido contigo, con todos ustedes, con el canal de Telenostalgia, con todos los televidentes y sobre todo que sigan escuchando mi música, que sigan conectados y sobre todo que este movimiento de la música popular, si mejor dicho, siga creciendo cada día porque es nuestra música, la música que nos identifica como colombianos. Gracias de verdad nuevamente y bueno, yo me tengo que despedir sin antes mencionarles nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube, nos encuentran como Mi Bar El Magazine, de pronto hay unos televidentes que nos han dicho bueno, no me puedo ver el programa, no estoy tan pendiente o no tengo la parabólica, simplemente en nuestro canal de YouTube, Mi Bar El Magazine, así súper fácil, pueden ver cualquiera de los programas que ustedes deseen y por supuesto en nuestra página como www.mivarelmagazine.com, facilito, y para que estén también conectados conmigo en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, me encuentran como Pau Moreno Oficial. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros siempre, besitos, un abrazo gigante, yo me quedo aquí con este papacito. Muchísimas gracias. A todos los artistas que quieras escuchar, Mi Bar El Magazine, te invita a disfrutar. Uy, qué sabroso. 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 Gracias.